Gany Gán López, pues aquí con Pedro Guevara, a quien le vas a invitar el título, ¿cómo ves al campeón? Bien, 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 lo vemos muy bien, entonces va a ser una pelea importante, interesante y muy fuerte. ¿Qué es lo mejor que tiene Pedro Guevara desde tu punto de vista? El campeonato, yo creo que tiene el campeonato. ¿Una pelea fácil, una pelea difícil? No, una pelea muy difícil, seguramente el público va a ser ganador, una pelea interesante para los dos peleadores, yo creo que por los estilos de los dos va a ser una pelea muy interesante y de mucha inteligencia. Gany Gán, ¿cuánto tiempo llevas sin pelear? Porque eso puede ser un candidato a favor de Pedro. No, bueno, llevamos desde noviembre del año pasado, pero yo creo que no va a ser ningún problema. ¿Físicamente en peso o estás batallando para el peso? ¿Cómo estás? Nunca, el peso nunca ha sido un problema para mí, yo sí que puedo pelear en peso para así. Gany Gán, ¿esta pelea es tu última llamada o cómo ves? Bueno, esperemos que no, esperemos tener más peleas, pero sin duda esta pelea no la quiero dejar. Pedro, ¿qué le dirías a Gany Gán aquí de frente? Pues la verdad que mi respeto, usted es el número uno del mundo, esperaba la pelea mandatoria y espero que sea una pelea buena. Yo vengo preparado, sé que él se está preparando para este encuentro y creo que vamos a dar una gran pelea. Gany Gán, ¿qué le dirías a Pedro? No, efectivamente nos estamos preparando los dos precisamente para ganar y pues afortunadamente el que haga mejor las cosas arriba del río es el que va a ganar. ¿Se puede poner así en guardia de frente? No, así es.